No tienes eso, mamita, yo quiero eso, mami. ¿Ya, mami? ¿Ya, mami? Dí que sí, dí que sí. Mejita, mira, los cuadernos son iguales y el cuaderno es para escribir. Ay, se rompe esta... Ese cuaderno no sirve lo que me compras, mami, no sirve. Lo quiero así igualito como tienes amiguitas, yo quiero igualito, no sé. Sí, bueno, estas cosas se van a aguantar porque de marca de... Menos precios también es igual, solamente tienes que cuidar, amiguitas, no tenemos plaza para comprar. Yo quiero igualito de mis amiguitas, a mí me miran mal. Me dicen, se rompe, cuando borro se rompe la hoja, no quiero eso, mami. Cómpramelo, sí, mamita. Sí, papito, por favor, papito. Ejita, cuando trabaje tu papá, gane un poquito más de platita. Ay, papita, me dicen eso, toda la vida me prometen, nunca me compro, mami. ¿Ya, rico? Ejita, para el próximo año ya vamos a contar platita y vamos a comprarte más cosas.